La participación de México en el tiro con arco de los Juegos de París llegó a su fin este domingo, con la eliminación de Matías Grande en la rama varonil individual, luego de caer por 6-4 ante el francés Baptiste Ays en los octavos de final de la competencia. El arquero francés sumó los primeros dos puntos imponiéndose en el primer set por 29-28 sobre Matías, después de acertar dos veces al centro y comenzando a generar presión al mexicano, al tratarse del anfitrión y con el respaldo del público. Pero para el segundo set, Matías Grande logró empatarlo con idéntico marcador por el que fue superado al comienzo, 29-28, igualando 2-2 la contienda con el local Baptiste Ays y haciendo crecer la expectativa para el resto de la prueba. Aunque para el tercer set, Ays tiró de manera perfecta, acertando sus tres flechas al 10, mientras que el mexicano se mantenía igualado, pero su último disparo fue al 9-30-29, y eso le costó irse abajo 4-2 y quedar en riesgo. Con toda la presión, Matías Grande supo resistir e imponerse 29-28 en el cuarto set para agregarle dramatismo y emoción a la contienda con un empate 4-4 de cara a una definición frente a Ays que prometía ser igual de espectacular. Sin embargo, contra todo pronóstico, la precisión del mexicano se extravió en el quinto set, enviando dos de sus flechas al 8, mientras el anfitrión respondía con un 10, para finalmente quedarse con el set por 29-26 y un resultado definitivo de 6-4 que le da al francés el pase a los cuartos de final de la prueba y sentencia a la eliminación de Matías Grande. Matías Grande... Música